Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí, bueno, con un grupo de gente y con visitas, sí, muy importante. En este caso, bueno, el señor Pitrola, la señora Viaggio, que en este caso hacen estas visitas, estas recorridas que hacen por diferentes ciudades, ¿no es cierto? Vienen además de otras ciudades, que bueno, ustedes mismos nos van a contar de dónde. Bueno, Ramona, también siendo un poco el puntapié, ¿no?, de estos encuentros. Sí, sí, bueno, acá el compañero está recorriendo distintas ciudades. Entonces, bueno, ya estuvo hablando con compañeros en otro lugar, así que bueno, y ahora de acá viajarían a Pergamino. Y bueno, o sea, estamos próximas a las elecciones, así que bueno, estamos acá con el compañero que va a visitar distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Excelente, bueno, Néstor, primero, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos que nos hables un poco, como bien decía Ramona, ¿no? Estamos ya próximos de la campaña, sabemos que tenemos un año electoral, un año importante y unos años complicados. Queremos que nos cuentes un poco cuál es la mirada de la realidad, de la actualidad, sobre todo como representante del Partido Obrero. Mirá, yo creo que el tema del día te está brindando una foto de la Argentina y de la provincia que estamos viviendo todos, todos, absolutamente todos, pero en particular los trabajadores. Hoy ha renunciado a una candidatura que en realidad no nació nunca, el presidente Alberto Fernández. Hace minutos renunció a ser candidato. Bueno, antes de eso renunció Macri a ser candidato, y antes de eso renunció Cristina Kirchner a ser candidato. Son los últimos presidentes, son las fuerzas políticas y sus principales responsables que han hundido al país y a la provincia en la situación que tenemos hoy. Hoy no podemos llegar a fin de mes. La inflación devora los salarios, devora las jubilaciones, devora los ingresos. La economía va para atrás. Tenemos un año que va a caer la economía. Se acabó el verso y esto además no aguanta. No es solo por la sequía. Lógicamente la sequía afecta, pero afecta en una Argentina que la han robado, una Argentina que la han saqueado, una Argentina que la han endeudado. Y esa factura la estamos pagando los trabajadores con inflación, con desocupación. Fíjate, ayer ha habido 70.000 personas movilizadas en Buenos Aires que están luchando contra el hambre, por el trabajo. Se suceden los conflictos obreros por todo el país cuando hoy la línea de pobreza argentina está en 200.000 pesos. Esto es lo que acaba, casi 200.000, un poquito menos, es lo que acaba de establecer el propio INDEC. Bueno, es una Argentina que no va más, nos llevan por el camino de nuevos saltos inflacionarios, no hay dólares, y en el país no hay dólares, en el país de Vaca Muerta, en el país de la soja, en el país del litio, y bueno, porque están saqueando los recursos naturales y porque tenemos una deuda que es un negociado impagable que va a seguir hundiendo al país si no empezamos a gobernar los trabajadores de esta Argentina y de esta provincia. Kicillof ha sido una mentira completa. Yo le pregunto a toda la gente de Salto, ¿qué cambió con Kicillof respecto de Vidal, de Scioli, de todos los que ya no gobernaron? Sigue cayendo la educación pública, no hay terrenos, no hay tierra, no hay vivienda para los trabajadores, no hay salario, porque un trabajador municipal está muy por debajo de la línea de pobreza en todos los municipios de nuestra provincia de Buenos Aires. Los médicos han tenido que ir a la huelga para alcanzar una línea de pobreza en su salario. Esto hay que replantearlo completamente, no se puede seguir gobernando con el capital financiero, con el FMI, con la oligarquía terrateniente, con los grupos mineros, con los que se la llevan todo afuera, como son las grandes patronales, porque acá está Arcor, que ha hecho grandes ganancias, mientras en la mesa de los argentinos lo que crece es el hambre, porque crecen los precios. Y el problema es que las ganancias se las llevan afuera. Entonces, bueno, el Partido Obrero, con el frente de izquierda, estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires como parte de un armado nacional. En todo el país, para que el trabajador, la juventud, los que rompen con la fuerza que nos vienen gobernando, tengamos una alternativa política y de poder. Bueno, Néstor, hablaste también de la juventud, ¿no? Y tenemos que hablar de Miley, que aparentemente tiene una real fuerza, sobre todo en esa área, en ese grupo etario, en la juventud, y además muy presente en redes sociales. ¿Qué significa para el Partido Obrero? Claro, significa que está creciendo un que se vayan todos en el país. Está creciendo la bronca y el sector más sensible, el que quiere un futuro, porque son jóvenes, el sector más sensible está expresando esa bronca. Ahora, nuestro mensaje a toda esa juventud, la juventud de los barrios, de los colegios, de las universidades, es que Miley es una gran mentira, una gran mentira. Hemos tenido, hemos visto lo de Donald Trump, lo de Bolsonaro en Brasil, pero Miley es la mentira más grande de todas, porque él rescata a Menem y a Cavallo, que hundieron el país, está juntando políticos de lo peor de la casta, ahora ha dicho que va a hacer una alianza con Bullrich. ¿Cómo? No era que estaba contra la casta política, Bullrich, es la casta política, pasó por todos los partidos y por todos los gobiernos. ¿Es viable estas promesas que está haciendo Miley, como digo, dolarizar, privatizar, etcétera? Bueno, muy bien, tu pregunta. La dolarización de pronto aparece como cautivante, porque claro, el peso se hunde, no tiene valor. Entonces la gente dice, los jóvenes dicen, bueno, yo prefiero ganar en dólares. Ahora, ¿cuántos dólares? Él no explica. En el país no hay dólares, no hay reservas. Entonces la conversión de los pesos a los dólares, probablemente un salario termine en 50 u 80 dólares, que nadie piense que va a ganar 1.500 dólares. Los cálculos económicos ya los hizo el Partido Obrero, ahora lo han hecho otros economistas. Tendría que irse el dólar entre 3.000 y 7.000 pesos, cada dólar. Imagínate cuánto te va a quedar de salario en esa conversión. Es una mentira. Y luego, después de dolarizar un país, en Ecuador ha crecido la miseria al 70%, dolarizado. Y el presidente de Ecuador, que se llama Lazo, tiene juicio político por corrupción. Mi ley dice, si no emiten más, no va a haber corrupción. Mentira. La corrupción viene cuando roban de la obra pública, como ha pasado con el gobierno de Cristina, como ha pasado con el gobierno de Macri. Habla de esto, ¿no? De que no hay dólares. Tenemos que hablar también de los jubilados, ¿no? Uno no puede dejar de pensar que también hay jubilados actuales y jubilados que dentro de poco se tienen que jubilar. ¿Hay para solventar a esos jubilados también? No, es lógico. El fondo de los jubilados ya se está desdolarizando por completo. No tiene dólares, tiene bonos en dólares, pero Maza acaba de resolver y de pretextar el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, que es una mentira. Son tres economistas amigos de los radicales, amigos de Maza. ¿Para qué? Para especificar el fondo de garantía de los jubilados. A los jubilados le han robado todos los gobiernos. Le robó un 20% Macri y este gobierno empezó robándole la movilidad. Perdemos todos los meses, ¿no es cierto? Lo que nadie hace es recomponer el sistema jubilatorio, terminando con el trabajo en negro, reponiendo los aportes patronales que rebajó Menem y Cavallo. Bueno, si un salario, aparte, fuera equivalente a una canasta familiar, el sistema jubilatorio tendría otro ingreso. No, las propuestas es más reforma previsional, y eso es Bullrich, eso es mi ley, esos son todos los políticos los que nos vienen gobernando como Maza y los que pretenden ahora quedarse con el poder y ya no gobernaron. La cuestión del voto al frente de izquierda es también la organización de los trabajadores para defender el salario. Por ejemplo, ahora la CGT va a hacer un acto el 2 de mayo y lo lleva Maza de Orador, al que está destruyendo los salarios. Para eso tenemos los sindicatos. Es decir que también está planteado, y el Partido Obrero es muy trabajador en ese punto, estamos creciendo, hay que cambiar la dirección de los sindicatos. A eso iba, digo, el planteamiento es terrible, ¿no es cierto? Como lo explican ustedes. Ahora, ¿cuál sería la posible solución? Porque hablo de la UCR, hablo del Frente de Todos, habla de Juntos por el Cambio, habla del Pro Duro, como es Bullrich, como es la representante de Bullrich. Ustedes qué representante tienen, qué candidatos tienen, y cuál sería una posible solución, aunque sea a largo plazo. Bueno, los candidatos que propone el Partido Obrero son el legislador Gabriel Solano y la diputada nacional Romina del Plac, que es una dirigente de nuestra provincia de Buenos Aires. En el marco de un Frente de Izquierda, al que les estamos proponiendo que vamos a un congreso en una gran cancha, por ejemplo, la cancha de Huracán. Vamos a un congreso a mostrarle todo nuestro programa y nuestra fuerza militante, que es el capital que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos los recursos económicos de mi ley, que está financiado por los grupos empresarios para entrar por las redes al mensaje a la juventud. Pero tenemos la militancia. Mostremos que tenemos un programa de salida con una banca soberana, con un comercio exterior en manos de un Estado de trabajadores, recomponiendo salarios y jubilaciones, lo cual va a reconstituir el poder adquisitivo de la población. Terminando con la dependencia con el FMI, hay que volcar el ahorro nacional a industrializar el país, a construir trenes, barcos. El único que puede cambiar eso son los trabajadores en el gobierno. Y eso es un gobierno de frente de izquierda. Así que ya no fue muy bien en la elección de octubre del 2021. Eso recordémoslo. Bueno, fuimos la tercera fuerza nacional, consagramos concejales en distintos lugares de la provincia, cosa que no había ocurrido nunca con la izquierda. Pero vamos por un salto muy superior y ese es el mensaje que hoy traemos a la localidad de Salto. Aquí con los compañeros que hoy nos acompañan, pero para organizar un fuerte partido obrero en el frente de izquierda, en Salto, como en toda la zona. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.